Muchas gracias Pau, en estos momentos seguimos monitoreando nuestro radar Max Defender 8 porque tenemos actividad y como podemos ver está mayormente concentrada en el sur de nuestra región. Como estamos mirando aquí, Sarasota, Manatí, también estamos viendo en Hardy de Soto, Highlands también está viendo algo de aguaceros, pero eso sí, los que se llevaron la peor parte el día de hoy fue incluso Sarasota como bien veíamos en ese video. Lo que vimos en Sarasota fue que rompieron un récord en cuanto a los acumulados de lluvia. Estoy hablando de casi 4 pulgadas en una hora. El viejo, el antiguo récord era de un poquito más de 3 pulgadas. Sin embargo, lo que vimos en Sarasota fue que en 3 horas acumularon casi 8 pulgadas, en total dos dígitos, alrededor de 10 pulgadas en lo que es el área de Sarasota. Ahorita mismo en lo que es el Downtown Tampa, miren esto, estamos sequitos, nada que ver con lo que estuvimos viendo hace unas horas atrás. Las temperaturas un poco más frescas de lo que veníamos viendo en las últimas noches. Estamos en los altos 70, 79, el punto de rocío continúa alto y eso lo vamos a seguir viendo en los próximos días, lo que significa que las temperaturas no van a alcanzar más de los altos 80, pero la humedad se mantiene alta, así que se va a sentir pegajoso en esos momentos donde no esté lloviendo. Porque les cuento, las lluvias continúan, vamos a tener rondas de lluvias intermitentes para los próximos días. Les voy a contar lo que sucede una vez que llegamos al fin de semana. Más adelante.